De Bolivia, con cariño, la agrupación, en fiesta musical para ti, con más sabor. Y las palmas arriba, eso, palmas arriba, eso, y con esta cumbia vas a gozar. Tomo por culpa de un amor, que no supo valorar mis sentimientos. Se ha borlado del amor, que le ofrecí, traigan más licor, más cerveza. Tomo por una linda mujer, que es mentirosa, y por ella quiero tomar. Más licor, más cerveza para tomar, más licor, más cerveza para tomar. Para tomar por ella, por su amor tomaré. Para tomar por ella, es que la tengo que olvidar. Más, más, más cerveza, cantinero, más licor. Más licor, más cerveza para tomar, más licor, más cerveza para tomar. Para tomar por ella, por su amor tomaré. Para tomar por ella, es que la tengo que olvidar. Cerveza y licor, para calmar mis princesas. Y seguimos, seguimos, para llegar a tu corazón. Cinturita, cadenita, como baila, mamacita. Cantamos y dice Dijiste que sí, y todo ya estaba hecho. Yo que pensaba que tú tenías palabras Pensaba que otra vez, he sido engañado. Yo que pensaba que nunca me iba a pasar Yo le había dicho que me querías, yo le había dicho que iba a durar Yo le había dicho este corazón, que le decrede todo tu amor Ay corazón, como te miento, que ella nunca va a volver, que ella nunca me amó Ay corazón, como te digo, que ella nunca, nunca va a volver Corazoncito, ya no llores, nunca más Esta es la cumbia, que te hace bailar Ay corazón, como te miento, que ella nunca va a volver, que ella nunca te amó Ay corazón, como te digo, que ella nunca, nunca va a volver Hey, tu corazón, te vas a enamorar Mira como baila, eso Mira como goza, eso Y dice Corazón, déjate sufrir Corazón, corazón, déjate llorar Corazón, triste estás Y te sientes de calle, sed de dolor Poco a poco te matarás Si muy triste estoy, y me pongo a beber Si borracho estoy, y me pongo a llorar Si sufriendo estoy, bebiendo quiero estar Si tomando estoy, no sé qué va a pasar Hey, porque tú lo pediste Y la cumbia bonita se goza bailando Si muy triste estoy, y me pongo a beber Si borracho estoy, y me pongo a llorar Si sufriendo estoy, bebiendo quiero estar Si tomando estoy, no sé qué va a pasar Y las palmas arriba, eso Copitas para arriba, eso Hasta aquí llegó La agrupación tempestad musical De Bolivia